Tener este detalle con los jóvenes altalareños para que conozcan de manos de grandes autores del Carnaval de Cádiz, pues esta tradición, estas fiestas que son fundamentales y forman parte de nuestra vida. Esta actividad, como digo, la vamos a desarrollar en este Centro para el Turismo Sostenible el día 27 de febrero, en horario de mañana, a las 12 y media de la mañana. No sé, yo le daría ánimo a seguir, primero a empezar, a descubrir la fiesta al que no la conozca y luego a perseverar y a trabajar duro para mejorar la agrupación año a año y eso pues tarde o temprano puedo dar a los frutos. Sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos teniendo que reinventarnos y tirar de métodos caseros, de la tecnología, de los móviles para poder ensayar el repertorio, pero intentaré explicarles también cómo es el proceso en un año normal. La actividad será totalmente gratuita. Las tendréis disponibles a partir del miércoles 24 de febrero a las 10 de la mañana en la plataforma Ciclón, donde la podréis conseguir, como digo, porque el aforo, como todos sabéis, es limitado por las exigencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo.